Vale, estamos preparados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Limpiaremos esto de piratas. Citra lo ha prometido. Limpiaremos esto de piratas. ¡Joder! ¡Es un dragón de Komodo! Limpiaremos esto de piratas. Limpiaremos esto de piratas. ¡Otra vez! ¡Es un dragón de Komodo! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! Por favor, Dios... ¡Sálvame! ¿Quién es el mejor? ¡Yo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Le veo! ¡Está allí! ¡Te voy a destripar, hijo de puta! ¡A la mierda! ¡Abajo! ¡Estás muerta! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Puntos rebeldes! ¡A mí que se quede en todo eso! ¡Vaya mierda de sitio! Joder, que ya tengo el mono Necesito otro chute, pero ya Mierda, creo que esa puta me ha pegado algo Ya me estoy aburriendo Joder, no puedo creer que me matases Voy a activarla Estaremos allí en medio minuto Ni siquiera he empezado Joder, llegaremos desde el norte Morí No, me dejéis morir Joder, llegaremos desde el norte Joder, llegaremos desde el norte Te voy a devorar A por él, vamos Joder, llegaremos desde el norte Joder, llegaremos desde el norte Joder, llegaremos desde el norte ¡Suscríbete! 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 Vale, estamos preparados. ¡Suscríbete! 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 Esto fue de ello una vez, y volverá a serlo. ¡Suscríbete! Limpiaremos esto de piratas. Citra lo ha prometido. ¡Suscríbete! ¡Yo! Ojalá pronto esto vuelva a ser un hogar. Ojalá mi familia esté bien. ¡Suscríbete! Eseo ¡NO! Contra luchar ¿Quién es el mejor? Estado Juan 2 No me está muy contento. Desde la ciudad de habitación, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.